3.0 Vamos a jugar las partes de What If de... Bueno, ni tanto porque... Que digo, vamos a jugar las partes de... La historia de los otros personajes para complementar un poco la historia aquí. Es como... Ahora tocaría... Ahora tocaría... Ahora tocaría... Ahora tocaría... Ahora tocaría... Ahora tocaría... ... 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 Se me fue el truco, se debe de ser, ya, aquí es pelea con Freezer. Pela, pelea, pelea, pelea! Y esto ahí peleamos. ¿Esto te hará? ¡Explosive demon wave! ¡Está terminado! Oof! ¡Hey! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué piensas que se valió el peso? ¡Ahora! ¡Estamos listos! ¡Vamos comenzar la segunda, ¿verdad? Espero que te salgas. ¡Special beam cannon! ¡Oh, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ahora no! ¡Ah, Dios! ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¡Solver aquí! Me metió en la verga, brother Si, si puedo ganar, si puedo ganar Me metió en el nombre de los Damekianos ¡Eso te hará! 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 Espera. Espero que estés en paz. Especial beam cannon. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You will be the first ones to ever lay eyes upon me in this next date. Explosive demon wave. Prepare yourself and behold. Yes. What do you think was it worth the wait? Now, if you're ready, let's begin routing. Round two, shall we? Oh, what's going on? Huh? No sé cómo se va. ¡Suscríbete! Estoy en problemas reales ahora. ¿Qué pasó con toda esa energía que tu tenías un momento hace? ¿Es ese pequeño reservor de fuerza todo se arruinó ahora? No puedo tomar esto más. Papi necesita nuestra ayuda. Estoy en el camino. Espera un minuto. Creo que tiene algo en su cabeza. Una bomba de espíritu. ¿Qué? Una bomba de espíritu. ¿Eso es lo que creo que es? Nunca he visto una gran energía de esa cantidad. Frieza es un plazo de la plaza de Goku. Estos dos, escucha. Lo que ocurre, me obligo de interferir en cualquier modo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a esa bomba de espíritu antes de que se vuelva! ¡Viva! ¡No, decía, dice, piccolo. ¿Cómo están, los Mechianos, aún tomando la sangre? ¡Suscríbete a ellos si hubieran dispuesto! ¡Suscríbete a ti, pero algo que me dice que Brisa es perder su patiencia! ¡Huera, lanzálo ahora! ¡No! No todavía. Solo un... un poco más. ¡No! Esto se está en todos lados por descargar flores parasitas. Esto es más que lo puedo descargar. Bien, pero con lo menos que tienen que dejar, lo hicieron de buen uso. Bien, ya está listo finalmente. ¡Hazlo! Tch, aprecio que iba a nada. No deberías dejarte como jugar la historia concreta así Entonces después poco, no implica nada de nada Eso no se jodan en esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los demás, ajá... Ahorita el futuro de los demás, el mundo es de un chamele estrito, ajá... Todo se había aparecido, son de un chamele estrito, ajá... Entonces estos son los androides, ¿eh? ¿Qué? 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 Gohan, ¿tú lo ves también, verdad? Sí Parece que su técnica se ha desplazado por alguna razón Las luchas se han empezado, y Goku se ha desplazado la mayoría de su poder Eso, y su técnica es romper Ya... Vamos a ayudar a Goku... Jeje, vamos a ayudar a Goku Que no es del cano, pero... No es del cano, no es del cano No es del cano, no es del cano, no es del cano Volvete, Goku Este enemigo es mío ¿Tú quieres jugar con mi gente? ¿Qué? Yo creo que realmente crees que lo puedes defenderse... ¿Tú crees que no? ¿No te crees? Los resultados de mis últimos tres años de entrenamiento están ya que les mostraron Hijo de la verga Hijo de la verga Hijo de perra 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 ¡Esa es, perro! ¡Te cagaste, mi hija! ¡Uff! ¡Está muy difícil, te voy a ganar de este cobrado! ¡Está muy difícil, te voy a ganar de este cobrado! Andra-20 se salió. Hey, Goku, ¿cuál es tu condición? Parece que el virus del corazón no se salió como esperábamos. Sí, pero... puedo sentir que se salió, por supuesto. ¡Está estupido de ti no traer la medicina en caso de esto sucedió! Al menos, debes restarte de ti mismo. Voy a subir por tu lugar para pegar esa medicina. En la meantime, ¿por qué no vas a ir para el lugar de Mastro Roshi para hacerlo fácil? Ok, Goku? Gracias, Yamcha. Y desculpe por todos los problemas. Vamos a mantener el camino de Androide-20. ¿Tienes que van a estar aquí haciendo el objetivo de esta gente? ¡Estas un esfuerzo Всё. Y de pronto, como te sé, no voy a seguir Auraide-20. Lo cual es así, es tan sencillo. Bien, ya sé. Y pensando que quieras seguir conisos. Lo que estaba haciendo. El objetivo de este camino de Androide-20. Es ir dejó a trabajar con la gente y no hay que intentar ir a la izquierda. Así que voy a entrar y tendremos un... Si, hazlo de tu camino. 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 No, mi hijo. No, mi hijo. Si, hazlo de tu camino. 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 Si, hazlo. Si, hazlo de tu camino. Ha! Muy lucky. Ho, ho, ho. ¡Sí! Feast tus ojos en Super Presidio's Big Bang Attack! ¡Estoy no jugando! ¡Ahhh! ¡Te odio por dos cabrón! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Nos vemos en itinerario! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Esto es el final para ti. La forma en que esto se va, no tengo otra opción sino usar mi final flash. Sil, has me molado por la última vez. ¿Crees que realmente que tus poderes son mucho más superior a mí? Aquí, si tienes la espalda para ponerlo a la prueba, veamos si eres fuerte para proteger esto. No, no. ¡Puta! ¡Ah! Se puede ganar, se puede ganar. Vamos a iniciar bien, vamos a iniciar como gente. ¡Vamos! ¡Vamos! me show you there's a lot more with this I can't do this, I can't do this No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. The way this is going, I have no other choice but to use my final flash. Sil, you have mocked me for the last time. Do you truly believe your power is far superior to mine? Here, if you have the guts to put it to the test, let's see if you're strong enough to withstand this. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I was going to win this bitch. I can only do the shit. 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 Let me show you. Ah jodete brother jodete Mamado este hijo de puta Jodete esto La manera que esto va, no tengo otra opción sino usar mi final flash ¡Syl! ¡Me has molestado por la última vez! ¿Crees realmente que tu poder es mucho más superior a mí? Aquí, si tienes la esposa para ponerlo al test ¡Vamos a ver si eres suficiente para evitar esto! Jodete Hijo de la puta madre ¡Eso muerto! ¡No es fácil que ganar a este loco! ¡Suscríbete! 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 la furia de cel yo solo falté a picori y acabé esto ah no a gohan tambien listo que hijo de puta este es el cabron si listo saco a majin bu ahora vamos a terminarle con picoro excel si chiquito si si ya vienes ahhh deja que absorbe que mamado este hijo de puta es el dios santo jajaja 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 ahhh jajaja jajaja ¡Suscríbete! 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 Buena, 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 buena. ¿Qué pasa? ¿Eso cuando pasa? ¿Dónde deberíamos empezar? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este cabrón Bien, no sé qué pasó Este cabrón es más difícil que esperaba Continuamos trabajando Pero no olvides ese sentimiento Así, ¿Quién va a ir contra mí primero? ¿Quién va a ser Goku? O quizás Vegeta Sé muy bien cómo poderoso Cell ha sido en su forma perfecta Incluso antes de comenzar Cell, estoy preparado Para ser tu primer enemigo ¿Qué? Final Piccolo Él tiene un plan en mí Así que le digo que nos dejemos hacer su cosa Pfff Ah, claro, aquí no sé Si solo hay la mayor oportunidad de ganar ¡Ay, ay! ¡Esto es una sorpresa! ¡Piccolo! Pero estoy en un emocionante Así que te permitiré mostrarme tus progresos ¡Bien! El entrenamiento que he endurecido todo este tiempo Ha sido por el único propósito de llevarte a ti Así que ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mé, vea todo lo que puedes hacer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mbrir! ¿Qué? Che, imbécil ¡Date la verga! ¡Date la verga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Ahora ha! ¡Oh, tu chieves! ¡Ahora ha! ¡Ahora ha! ¡Ahora ha! ¡Ahora ha! ¡Suscríbete al canal! 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 Estás definitivamente fuerte, pero... Espero que eres MP, guarda! Mi ayuda! Espero que estés bien, amigo! ¡B*****! Si hubiera sido un buen... Espero que eres MP, guarda! Tengo mucho más con esto. ¡Clazzi! ¡Clazzi! ¡Tac! ¡Puede! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me! Ahora eso es energía. ¡Fantástico! Creo que mi siguiente oponente ya ha sido decidido. No estamos... En realidad... ¡Leavelo! ¡Gohan! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo terminé! ¿Qué? ¿Quieres que termine esto ya? No lo dejando de salir de ahí. ¡Gohan! Estoy calma, señor Piccolo. Por un momento ahí... Estaba completamente blu... Bien. Estaba... 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 de la forma de la vida ultimada, ¿verdad? Bueno, no puedes me matar ahora, así que debes desplazar. Entonces, una vez más, ¡ahí! ¡Ahí! ¿Qué pasa? ¿Dónde se fue toda esa confianza desapareció? No, ¡ahí se ha convertido más poderoso que nunca! ¡Ahí no te permití! ¡Oh, por la gracia! ¡Oh, por la gracia! ¿No te sientes que no te sientes que estoy terminado con ti? ¡Está listo o morir! ¡Adiós te dije que no estaba terminado! ¡Esto es todavía mi lucha también! ¡Va, híjame! ¡Va a ti un poco de tiempo! ¡Restas hasta que te estás listo para terminarlo! ¡Va a ti! ¡No te vas a sobrevivir esta vez! ¡No te vas a sobrevivir! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Puta madre! Pero, aún no... ¡No! ¡Mr. Piccolo! ¡Uf! ¡Jeje! Te tengo como hijo, perra. El divertido ha salido. Voy a destruir este planeta y oscuro a todos por una vez. Está abierto. El canón especial puede funcionar en él ahora. ¡Vamos! ¡Suscríbete a tu MP! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Grenade! ¡No hay escape! ¡Y aún no se muere el mamá verga! ¡Suscríbete, Grenade! ¡Suscríbete, Grenade! ¡Suscríbete, Grenade! ¡Suscríbete, Grenade! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios Santo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Esto! ¡Puedo ser! ¡Muy! ¡Ahhh! Bueno, yo dije que iba a haber un guariba, así que sí hubo, por suerte. ¿Está terminado? ¡Kohan! ¡Estás vivo! Sí, estoy bien. Pero yo era una mierda. No terminé Cell cuando tenía la oportunidad, y ahora, papá... No, no te preocupes de ti mismo. Incluso si Goku había estado luchando en tu lugar, las cosas probablemente se quedan iguales. Te dos son tan iguales, es maravilloso. Lo que compartiste no es nada más. Esa compasión para incluso tus mejores enemigos. Y es porque... ¡Gohan! Estás orgulloso del hombre que eres. Tu amor no es una maldita. En realidad, es tu mayor fuerza. ¿Strength? ¡Strength! ¿Quedo ser más fuerte como tú y mi padre, señor Piccolo? ¡Wow! ¡Vamos! 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 Se acabó, bro. ¡Aprim esta valga! Que hijo de madre Bueno, nos vemos Esa es la persona que me vio, un saludo, pa